Hoy te cuento mi historia, el cómo, el cuándo, no soy diferente, soy como tú, he llegado hasta aquí soñando No creas que soy más bueno que nadie, no ha sido eso lo que me trajo aquí Lo que pasa es que despertaba y seguía soñando hasta que lo conseguí Como tal vez cualquier niño, como Tolkien para sus libros, tú tan fuera de lugar, tantas buenas cartas y jugar tan mal No te da vergüenza mirar a tus hijos y decirles que no sueñen, que la vida se basa en vivir para trabajar bajo el sol hasta la muerte Que no te digan que no puedes hacerlo, esculpidor de tu templo, tú eres el que vive dentro y solo tú puedes verlo Escúpeles a la cara y canta, tengo 23 y me encanta, encender una luz dentro de un ser oscuro que no se levanta Te dirán que no, pero no caigas, acabará bailando el niño que no baila y todo se enalza No dirás más no, quitarás peso de la balanza La mayor parte de la gente no muere por la edad, sino justo en el momento en el que dejan de soñar Sigue soñando, llevas el mando del cambio y puedes pulsarlo Sigue soñando, deja de andar por el barro de sus comentarios Bóralos, como tú no hay dos, busca en el amor, el valor de soñar con él Sigue soñando, sigue soñando, sigue soñando El título de esta canción va por mí, no es por ti Algo me está absorbiendo la vida, me está haciendo sufrir Ya basta, sinceramente soy débil, pero quién no lo es Con mil heridas en el corazón y mil tiritas que no se pegan bien No quiero que te alejes más, luz caprichosa que viene y va Vas a quedarte a mi lado, ¿verdad? Necesito de tu amor para funcionar, para poder volar y lograr Todo lo que aquel niño se propuso Soy tan fuerte como el metal, pero hasta el metal se derrite iluso Estúpido niño, agárrame, no me sueltes, sigue soñando Tan lejos y a la vez tan cerca de alcanzarlo Puedo notar que estás cansado, asqueado, nublado, gris, desecho Pero recuerda, tu mejor versión llevará una medalla en el pecho Sigue soñando, llevas el mando del cambio y puedes por serlo Sigue soñando, deja de andar por el barro de sus comentarios Póralos, como tú no hay dos, busca en el amor, el valor de soñar con él Sigue soñando, sigue soñando, sigue soñando Sigue soñando, sigue soñando, sigue soñando Sigue soñando, sigue soñando, sigue soñando, sigue soñando 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 Sigue soñando, sigue soñando Sigue soñando, sigue soñando